Hola, soy F.J. García. Bienvenidos a la franquicia. Para reseñar todas las películas de Destino Final, hemos conseguido a un actor que ha estado en todas y cada una de las películas de Destino Final. Es parte integral de toda la saga. Tenemos aquí a La Muerte. La Muerte. La Muerte.